Mirad lo que hay aquí señores, una araña siendo atacada por una especie de avispa. Ya la ha picado, la avispa la ha picado. Ahora, esa especie de avispa la tenemos en Brasil, es la primera vez que yo veo eso aquí, es impresionante y tampoco había visto una araña tan grande. Pero mirad que cosa más curiosa. Ahí la ha dejado y ahora viene por ahí otra vez. Yo es que no sé ni dónde lo estoy grabando, es que no lo veo. Aquí, es que está escondida, macho, la está llevando para escondi-la. Es tremenda. Qué increíble. Es un pedazo de araña, macho. Wow. Qué fuerte, macho. Qué pasada. Y la arrastra de un lado para otro. Se la ha escondido.